El fuego arde fuerte, alimentado sin cesar Pero sin leña poco a poco dejará de brillar Así también en la vida la contienda crecerá Si alimentas con chismes lo que debería terminar Corta el rumor y todo se calma Deja la paz entrar en el alma Sin leña se apaga el fuego Donde no hay chismoso hay sosiego Las palabras son brasas que encienden el rencor Pero si no las sigues termina el clamor Sin leña se apaga el fuego Donde no hay chismoso hay paz y consuelo La lengua es afilada como llama el viento Pero el silencio sabe trae entendimiento En medio de la tormenta mejor es callar Porque la paz renace cuando dejas de hablar Corta el rumor y todo se calma Deja la paz entrar en el alma Deja el alma Sin leña se apaga el fuego Donde no hay chismoso hay sosiego Las palabras son brasas que encienden el rencor Pero si no las sigues termina el clamor Sin leña se apaga el fuego Donde no hay chismoso hay sosiego Donde no hay chismoso hay sosiego Sin leña se apaga el fuego Sin leña se apaga el fuego Sin leña se apaga el fuego